Oh, mi solita dojada. Oh, por amor. Oh, este es un momento en que siento que... Que siento que... Oh, mi... Oh, mi nada. La vida hacia aguacito este, en verdad. Y así es el amor en la nueva, nueva Orleans. Ríe un poco y llora otro más. Au revoir.